Hola amigos Dios les bendiga les habla Luis Carlos Reyes como muchos de ustedes ya saben hoy el día 18 de agosto del año 2020 en el caso de Nazón Joaquín el juez determinó que hay suficiente evidencia para un juicio contra Nazón Joaquín García entonces han puesto la fecha del primero de septiembre va a ser el día donde Nazón Joaquín va a tener que contestar el juez le va a leer los cargos y lo va a hacer oficial y Nazón Joaquín va a tener que declarar es culpable o no culpable o no contest que es lo mismo que culpable y si Nazón dice que es culpable entonces ahí se le hace la condena y le dan los años que le van a dar en la prisión si es que es lo que va a hacer Nazón pero si Nazón dice que no es culpable entonces esto se va a ir a un jury trial y van a tener que buscar un jurado y seleccionar al jurado y después para que se vayan a un juicio con jurado y eso va a durar tiempo y ahí va a salir todo el todo además de evidencia deja tardar una cosa algunas personas me han preguntado bueno aquí dicen que había 200 imágenes y habían dicho que había miles y quién sabe qué y por qué no no te van a enseñar toda la evidencia que tienen porque eso no es el propósito de la audiencia preliminar el propósito de la audiencia preliminar es solamente enseñarte algunas de las evidencias para demostrar si hay suficientes cargos o no entonces no te van a dar toda la evidencia aquí en este estado en el siguiente estado es donde te van a dar más evidencia y en todos los otros aparatos porque no solamente hay en el celular en el iphone de Nazón también están en el ipad también están en otros aparatos que que han tomado en custodia así que esa es la respuesta a eso porque muchas personas preguntan pues no que había más evidencia si hay mucha más evidencia pero el caso todavía ni comienza apenas va a comenzar entonces el primero de septiembre es donde vamos a ver si Nason va a decir soy culpable y me van a dar todos los años que me merezco o va a decir no soy culpable y voy a pelear este caso y mirándolo como lo que ha dicho la luz del mundo ahora en una publicación esto me da una indicación que lo van a pelear en el caso vamos a ver aquí este comunicado lo publicó la iglesia de la luz del mundo ahora el día 8 de agosto el mismo día y dice el ministerio de comunicación social y relaciones públicas de la iglesia de la luz del mundo informa que en el caso del apóstol Nason Joaquín García tras seis días de audiencia preliminar la fiscalía de california presentó las mismas acusaciones no probadas los cuales fueron hechos por los mismos declarantes anónimos incluyendo un nuevo testigo anónimo aportado por ellos mismos bueno deja comento aquí van a ser las mismas acusaciones porque nunca las trataron porque la luz del mundo de estos abogados de Nason Joaquín se desviaron por otras cosas técnicas que no tenían nada que ver con estas acusaciones obviamente van a ser las mismas acusaciones porque nunca las trataron, corrieron trataron de salirse por la puerta de atrás y no les funcionó y por eso es que aquí están otra vez estos cargos bueno dice aquí a pesar de toda la ostentación que la fiscalía general hizo el día de hoy deseamos subrayar que si está presentado esencialmente el mismo caso ya desestimado por la corte de apelaciones si fue desestimado por razones técnicas no por la validez de los cargos que se le están alegando a Nason es lo que ustedes no entienden y es lo que estos miembros de la luz del mundo estos obispos lo quieren confundir si el caso fue desestimado pero porque fue desestimado por cosas irrelevantes al caso de Nason ¿por qué no le dicen eso a la gente? no, si fue desestimado, fue desestimado por otras razones pero nunca tocaron la evidencia que se presentó y por eso es que aquí la tienen delante de su cara otra vez yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía que no, yo sabía que ustedes no se iban a escapar de esto y aquí están los mismos cargos ¿por qué? porque nunca los trataron corrieron y corrieron por un año y pensaban que si les iban a olvidar de estos cargos como si fuera cualquier cosa no, aquí están los cargos todavía, se estimó el caso y que dije yo, que se iban a perder todos los cargos otra vez y ahí están los cargos otra vez, bueno, dice el mismo caso ya estimado por la corte de operaciones y confirmado por la corte suprema de California el pasado 7 de abril es importante señalar que una audiencia preliminar no determina si uno, si un acusado es culpable o inocente eso es verdad, es solamente para ver si hay suficiente evidencia para entrar a un juicio y aquí el juez ahora determinó que si lo hay, y aquí dice, pues una audiencia preliminar es la etapa previa a un juicio es correcto, en la cual esencialmente el tribunal decide si un acusado debe responder a los señalamientos hechos contra él también es correcto eso, queremos hacer nota que bajo este estándar mínimo de prueba casi todos los casos pasan a juicio después de la audiencia preliminar no, no casi todos los casos van a un jury trial, eso no es verdad la mayoría de los casos cuando ven el tipo de evidencia que hay aquí se declaran culpables porque dicen, wow, no sé ni por qué voy a pelear esto sería tonto porque voy a perder más pero como Nazón ya ha perdido todo, ya no tiene nada más que perder así que, ¿por qué no ir a un jury trial? ya nunca va a salir, ¿qué tiene de perder? nada, ya ha perdido todo entonces por eso es lo que yo pienso que está yendo a un jury trial no porque es inocente, porque la evidencia está ahí amigos y esto va a salir en la corte y ojalá que pongan a Nazón para que hable ya allí en la stand y vamos a ver qué es lo que dice vamos a ver qué es lo que dice el apóstol que nunca miente el único representante de Dios en la tierra vamos a ver qué es lo que dice bueno, qué dice en el artículo dice en la audiencia preliminar la ley le exige un muy bajo estándar probatorio a la fiscalía el día de hoy el tribunal manifestó que el nivel de pruebas necesario para pasar a juicio es extremadamente bajo sin embargo, en la etapa probatoria esta evidencia sería inadmisible ya que en el juicio los alegatos no substanciados no son válidos pues el fiscal tiene la obligación de probar su caso más allá de duda razonable sí, y sí lo van a hacer durante la siguiente etapa la fiscalía seguiría pidiendo al tribunal y a los medios de comunicación que acepten sus sospechas no los hechos ni las pruebas sino los testimonios anónimos que alegan afirmaciones temerarias vamos a ver esto aquí la fiscalía seguiría pidiendo al tribunal y a los medios de comunicación que acepten sus sospechos no, la fiscalía va a presentar la evidencia van a ver los videos el jurado, el jury van a ver esos videos dicen no los hechos ni las pruebas amigos, en los videos son pruebas y son hechos que se codifican ahí en video de Danasón Joaquín sino los testimonios anónimos no van a ser testimonios anónimos si el juez quiere, las víctimas van a salir aquí ¿qué van a decir después? o que son mentirosas o sea, para ustedes nada les complace si están ahí hablando, son mentirosos si no hablan, o son anónimos son puras excusas con ustedes luego dice que alegan afirmaciones temerarias afirmamos categóricamente que en un juicio los rumores y acusaciones tenduciosos por escándalos que parezcan, no son pruebas y por lo tanto nunca se sostenerán ante los hechos retiramos nuestra confianza en la honorabilidad del apóstol de Jesucristo y que en las posteriores etapas del proceso el equipo que integra su defensa legal probaría su inocencia bueno, eso vamos a ver eso vamos a ver si va a pasar o no pero ahora les voy a traducir algo de lo que pasó en la corte para que tengan una idea de qué es lo que van a tratar el jury qué es lo que van a ver qué es lo que van a tener que analizar ok les voy a decir una cosa este audio que está aquí este testimonio wow, en verdad que me dio asco me dio asco este testimonio y quiero que lo escuchen ok y para los que dicen que esta persona soy yo no, no soy yo algunos dijeron que se parece a mí bueno, creo que con la máscara todos nos parecemos pero sí me gusta su estilo de pelo eso sí les voy a decir can you tell us can you summarize what this text message conversation is about the one starting October 4, 2018 at 11, 38 p.m.? ¿Cuál fue el tema de la fantasía entre Lucidio y García, sobre la vida de Nino? ¿Y qué es la fantasía de la fantasía? ¿Qué es la fantasía de la fantasía de la fantasía? ¿Ros? ¿Ros? ¿Qué es la fantasía? para ponerle un poco de cosas, pero una de ellas fue que le quería que el niño recibió el clima, o el nido clima en su boca y lo tiró en la boca de la gracia, y luego ella iba a decirle que no quería lo tirarlo nos puedes dar un resumen de que es la conversación en este texto este que se hizo el octubre 4, 2018 a las 11.38 de la tarde objeción, aquí Oxiana hace objeción a los defensores de Nazón y aquí el juez dice que lo va a permitir era una discusión de una fantasía de Azahela y el señor García en cuanto estando con un niño o sea, aquí le está diciendo que esta discusión de Nazón Joaquín era sobre una fantasía de Azahela y Nazón Joaquín García queriendo estar con un niño y cuál es la fantasía que se describe era de estando con un niño se trata de sobre qué es lo que ellos querían hacer durante el hecho de qué tipo de fantasía estamos hablando aquí había una objeción y el juez lo permite puede responder ellos hablaron de muchas, bueno de varias cosas pero una de las fantasías era que Azahela recibiera o que el niño tuviera un orgasmo en la boca y terminara en la boca de Azahela y después que Azahela tome ese esperma que estaba en la boca de Azahela y que se la escupa la boca de Nazón no dijo la palabra esperma pero es lo que se refiere cuando se refiere a un orgasmo de un de un niño que termine en la boca de Azahela y que Azahela después tome eso y lo escupa en la boca de Nazón este era el plan de los dos y luego el plan iba a ser que Azahela le iba a decir a Nazón Joaquín cuando se lo tragara estas son cochinadas en verdad que son porquerías estas cosas y hasta me da vergüenza traducir esto porque hay muchas personas que van a escuchar esto y van a decir esto porque estoy poniendo esto yo no quería traducir esto pero varias personas me han dicho que es necesario que las personas sepan la verdad de qué es lo que se está diciendo en la corte y si ustedes, yo estoy seguro que son mejores traductores que yo pero cualquier persona que escucha esto puede ver que lo que se está diciendo aquí es una porquería y hasta este oficial tiene dificultad diciéndolo wow entonces el plan de Nazón Joaquín y Azahela era que este niño terminara orgasmo en la boca de Azahela y Azahela después iba a escupirle adentro de la boca de Nazón y después entre los dos Nazón quería que Azahela le dijera cuando se tragara la esperma del niño wow amigos si eso no es gráfico si eso no les da asco no sé qué más esto está en el nivel de personas que comen excremento como para fantasía sexual yo no sé qué tipo de persona se excita sexualmente con estas porquerías de que le escupan esto en la boca de una persona y luego de la boca a otra persona en verdad no sé ni qué decir cuando escucho esto bueno este es el apóstol que ustedes han confiado este agente que está aquí no tiene nada que ver con Azón este agente está haciendo su trabajo y él no puede mentir bajo juramento porque él puede ir a la prisión por mentiroso si es que miente pero él está diciendo la verdad yo estoy seguro que este no es el único caso donde él ha hecho cosas así que ha testificado cosas que son difíciles muchos policías testifican casi todo el tiempo testifican cada vez que arrecen a una persona por la mayoría tienen que ir a la corte y testificar entonces este señor que está aquí este oficial solamente está haciendo su trabajo y está declarando este caso como cualquier otro caso te está diciendo la verdad entonces es muy interesante porque también el juez George David Fields recuerda que él había dicho que hay suficiente evidencia hasta para una condena es por esto y por muchas razones más ustedes ya han visto los otros testimonios de los otros oficiales los cuales hablaron en parte de las víctimas donde hablaron que Azón le tocó las sentaderas a una niña le trató de tocar adentro en su área de la vagina han visto ya que Nason ha grabado a jóvenes teniendo sexo han visto que Nason tiene muchas fotografías de orgías de niñas y de pornografía infantil este es un hombre cochino y ahora quieren que le escupan la esperma de un niño que se vaya a la boca de Azahela y después que Azahela le escupa eso a la boca de Nason y luego Nason quiere que le diga cuando se la trague Nason quiere que una mujer le diga que se ha sujetado a una mujer todo lo que está haciendo aquí Nason está totalmente esto es satánico esto es cosa de demonios amigos es tiempo que despierten y todo esto todo esto va a salir si Nason va a trial si se dice no culpable ustedes de la luz del mundo están siguiendo a un falso Cristo un árbol se conoce por sus frutos recuerdan que el señor habló de eso bueno cuáles son los frutos de Nason miren los frutos de Nason miren lo que están diciendo los agentes miren lo que dijo el juez David Fields miren lo que dijo Lomeli miren lo que dicen las víctimas por medio de sus representantes ¿por qué? ¿por qué están diciendo todos estos? estos son los frutos ¿ustedes creen que estos son frutos de un apóstol verdadero de Jesucristo? no no son frutos de un apóstol verdadero estos frutos son malos por lo tanto este árbol es malo amigos ustedes que han estado en esta secta toda su vida han crecido en una secta falsa bueno no hay sectas verdaderas pero es una secta una creencia falsa y ustedes desde que eran pequeños los han desviado con un evangelio falso y un Jesucristo falso otro Jesucristo no el Jesucristo de la Biblia ¿por qué pasó esto? porque hay un diablo hay un Satanás y él se quiere llevar las almas de las personas y quiere causar confusión y es lo que hace con todas las sectas yo sé que muchos de ustedes en la secta quieren a Dios y quieren seguir a Dios pero los han engañado es tiempo que salgan y que sigan a Jesús de la Biblia lean sus Biblias tienen que leer sus Biblias y oren con sinceridad a Jesucristo no oren sanazón él es un pervertido que quiere que le escupan esta cochinada en la boca ya paren de seguir a esta persona que es en verdad un anticristo Dios les bendiga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!